Voy a ser youtuber durante 30 días. Sí, desde el 17 de junio compartiré mi día a día durante un mes en mi canal de Viajando Simple. Desde 2016 hago retos cada mes, cosas que no he hecho antes, durante 30 días seguidos. He probado de todo, por ejemplo, un mes dejé el azúcar durante 30 días, otro no consumí plásticos, otro me duché con agua fría. Así que suscríbete al YouTube de Viajando Simple para no perderte mis 30 días de youtuber. Ya lo habéis escuchado, sí, voy a ser youtuber durante 30 días. ¿Y por qué esto? Bueno, yo llevo muchos años haciendo cosas diferentes. Desde que descubrí el método Wim Hof donde se recomendaba probarlo durante 30 días seguidos, me hice un calendario donde iba tachando cada día que iba haciendo esa acción tan difícil que es ducharse con agua fría, además de las respiraciones y demás. Y me gustó mucho esa tarea de tachar cosas. Así que empecé a hacer más cosas y más cosas y más cosas hasta el día de hoy que, bueno, pues toca 30 días siendo youtuber, pero con vídeo diario, vídeos en tiempo real que, bueno, voy a tener mucha ayuda. Así que gracias desde aquí a Ana, a Sara y a Laura, que van a ser las personas que me van a estar ayudando para que todos estos vídeos estén, sí, todos los días a las 8 de la tarde-noche en el canal de YouTube de Viajando Simple. Tengo ganas de ver cómo funciona. Yo creo que bien, a mí es algo que me gustaría mucho ver, bueno, que ya veo. Es algo que en el día a día creo que es complicado hacerlo en el largo plazo, pero 30 días yo creo que va a ser posible, sí. Bueno, cuando saque este podcast ya ha empezado, así que, por favor, seguidme por ahí, darme feedback, decirme un poco qué os parece, cómo lo haríais diferente, porque al final lo bueno es que, como va a ser en tiempo real y va a haber mucho margen de mejora, la idea es ir escuchándoos a vosotros, escuchando a las chicas que van a estar editando estos vídeos. Y, bueno, pues, lo dicho, yo sigo a dos personas que ya he hablado en este podcast de ellos. Uno es Eric Jacobs y otro es Kron Valdés. Un canadiense y un estadounidense que, bueno, sigo desde hace muchos años. A uno creo que le sigo desde hace unos 10 años y al otro desde hace unos 5 años. Y, bueno, han tenido épocas, pero sí, suben muchos vídeos. Cuando es muchos es uno cada dos días, uno cada tres días, depende por épocas. Y yo dije, joder, estaría guay hacerlo a diario. Hay unos chavales que hacían una serie, bueno, algo parecido, donde publican un vídeo diario mientras dan la vuelta al mundo. Y me encantaba ver cómo mis sobrinos estaban esperando ese momento que publicasen el vídeo. Y yo creo que a partir de ahí fue cuando dije, joder, esto es que es raro que nadie lo haya hecho en el mundo de los canales de YouTube de Furgonetas Camper, ¿no? Bueno, creo que no lo ha hecho nadie. Así que, bueno, pues me puse a meditarlo. Y al final me di cuenta que, claro, mi vida en realidad para muchos es aventura y es todo guay. Y, pero no, no, es bastante, bueno, no diría que aburrida, es tranquila. Entonces, claro, retransmitir eso en YouTube creo que no tendría mucho juego. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué he elegido el 17 de junio? Porque voy a viajar solo. Sí, muchos diréis, bueno, ya como siempre, no. Como siempre, no. Desde noviembre hasta ahora he estado viajando acompañado. Y en el momento que dejo a María en el aeropuerto empiezo a grabar para estos 30 días haciendo vídeos de YouTube estando solo y viajando mucho. Porque la diferencia de otros momentos de mi vida que, bueno, este último año he estado mucho tiempo, muy tranquilo en Canarias, ¿no? A cuatro meses por isla, sí, estando semanas enteras en un mismo sitio sin moverme. Pues eso creo que no es tan youtubeable. En cambio, ahora se vienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque voy a estar todavía unos dos días más de despedida en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque de Gran Canaria me voy a Huelva. En Huelva voy a hacer una visita a alguien interesante. Y también voy a intentar hacer kitesurf por ahí. Bueno, en Gran Canaria también. Pero sí, el plan es movimiento. Porque de Huelva me iré a Cádiz. Y de Cádiz me iré a Málaga. ¿Por qué Málaga? Porque esto no va mucho conmigo, ¿no? En verano es un sitio tan caliente que probablemente lo pase mal. Pero bueno, hay un porqué, que es el carné de conducir. El carné de moto. Me estoy, bueno, me quiero sacar el carné de moto y el carné de camión. He empezado con el carné de moto. Que es más fácil y así me voy un poco haciendo a la idea de lo que se me viene con el de camión. Pero bueno, ya estoy haciendo test. Ya he empezado, he hecho algunas clases online. Y bueno, pues la verdad es que tiene buena pinta. Tengo muchas ganas. Y claro, me tengo que examinar en un sitio fijo. No vale con la autoscuela con la que lo estoy haciendo, que se llama Torcal, que es de Málaga. Pues tienen toda una plataforma online brutal. Pero claro, necesito ir a examinarme allí. Entonces por eso iré a Málaga. Luego también para hacer las clases prácticas y para examinarme. Así que estaré yo creo que sobre todo entre Málaga y Cádiz para todo esto. Iré a Málaga sobre todo para el tema de las clases y el examen. Iré a Cádiz para coger un poquito de aire fresco porque en Málaga, a ver, no sé, si tenéis algunas ideas contra el calor de Málaga, por favor, decírmelas porque me van a hacer falta. También tengo como ganas de este sufrimiento. Yo nunca vivo prácticamente mucho calor. O sea, me tocó una ola de calor un poco fuerte en octubre en Fuerteventura. Sí que fue un poco desagradable, la verdad, estando dentro a 35 grados y algo así. Que muchos diréis, va, no estoy para tanto. Bueno, ya, pero es que yo no estoy acostumbrado. En cambio, en pleno julio hubo una ola de calor en Gran Canaria y me subí al monte y me acuerdo estar a la sombra ahí con una sillita diciendo, joder, estoy a punto de ponerme el jersey. Así que, bueno, pues esta vez en Málaga lo voy a sufrir y lo mejor es que lo vais a ver. Vais a ver un montón de cosas. Porque no he dicho nada, pero algo muy importante que se viene es que voy a empezar a ver camiones. Sí, uno de los últimos días en Gran Canaria la idea es echar un rápido vistazo y hacer algunas citas para ir a ver camiones en Huelva, luego verlos en Cádiz y luego ver en Málaga. Aprovechando que me voy a mover bastante, pues creo que es buen momento para empezar a echar un vistazo y luego también compartirlo por ahí para que todos los expertos que hay siempre en redes sociales, que me encanta, que me deis vuestra opinión. Yo elegí el camión en el que vivo por lo que me escribió la gente. Yo al principio quería, el Capstar me gustaba, pero quería uno nuevo, bueno nuevo, pues yo qué sé, 2006, 2008, 2010, pero mucha gente me dijo, mira Íñigo, yo he trabajado con los dos y el bueno es el antiguo. Mucha gente que había trabajado muchas horas, muchos años con este camión, por eso me cogí este. Pero bueno, vais a ver ese proceso, creo que va a ser un proceso guay, ¿no? No sé, creo que estaréis conmigo que la búsqueda de algo que en un futuro será mi casa, pues creo que mola. Y de verdad, pues agradeceros a los que ya sé que me vais a seguir la pista por ahí. Sí, no sé, nada. Bueno, podéis entrar en YouTube, buscar Viajando Simple, suscribiros ahí, por cierto, es importante. Voy a empezar este reto con 13.000 suscriptores, me gustaría ver si puedo duplicar este número en estos 30 días. No me parece tampoco excesivamente ambicioso, porque bueno, yo al final YouTube no lo he estado utilizando hasta ahora. He empezado a hacer, ¿no? Tres vídeos creo que hemos subido. Que por cierto, hay uno con Gonzaventura, es muy bueno el último, que son las diferencias entre vehículo camper a medida y una autocaravana. O sea, él defiende un poco por qué eligió una autocaravana y yo pues veo un poco por qué para mí es mejor un vehículo a medida, ¿no? Que bueno, la verdad es que los dos tenemos nuestros puntos. O sea, yo entiendo lo que me decía él y creo que él entendía lo que le digo yo. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más. Ir ya a suscribiros, por favor, a ese pedazo de canal de YouTube que va a reventarlo todo ahora mismo. Estoy seguro, gracias a vosotros, os mando un fuerte abrazo. Chao, chao.